Al mirar tus lindos ojos y al mirar tu linda boca Yo te digo, ay Chabela, al saber que no me quieres y al mirar que me desprecias Yo te digo, ay Chabela, cuando paso caminando debajo de tu ventana Te echo un grito, jépale, Chabela Pues al fin sale tu mamá y tu hermano y tu papá Y me dicen, pues no hay Chabela Ay Chabela, Chabela, Chabela Es el nombre que yo llevo En mis días y en noches, si me duermo y me despierto Y en mis sueños te contemplo y te digo, ay Chabela Cuando pasas caminando y con tus curvas tú meneando Y yo te digo, ay Chabela Chabela Luego te veo platicando y con otros coqueteando Y te digo, a poco muy fufurufa Chabela Más si al fin me hicieras caso y me dieras un abrazo Te diría, oye pero que flaca estás Chabela Más tu amor es un fracaso, mejor me doy un balazo Y te digo, adiós Chabela Ay Chabela Ay Chabela, Chabela, Chabela Es el nombre que yo llevo En mis días y en mis noches, si me duermo y me despierto Y en mis sueños te contemplo y te digo, adiós Chabela Y en mis sueños te contemplo y te digo, adiós Chabela Y en mis sueños te contemplo y te digo, adiós Chabela